Sí, yo en los 44 años de Bukebus no he tenido ningún problema y yo le tengo mucho afecto a los sindicatos. Son muy buenos. ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo a lo que ellos reclaman? No, no. Siempre hay acuerdos. El acuerdo es parte de la tecnología que asumimos. ¿Por el lado de Bukebus hay intenciones que se parren? Yo personalmente me reúno con ellos. Tenemos muy buena relación humana. Son muy buenas personas.